Bueno, pues vamos a ver el tema de forzados del cursor que tenemos en el menú de gestionar de Revit. Forzados del cursor es importante abrirlo de vez en cuando para revisar su configuración y pues indica que básicamente si tú has usado AutoCAD tiene que ver mucho con los snaps, con los snaps y con todos los puntos de referencia que vas a tener en este caso. Entonces, aquí vienen forzados del cursor del objeto, vienen algunos comandos para poder encontrarlos. El SC, el SP, el ST, aquí se pueden apagar, se pueden prender. Tenemos también, por ejemplo, el forzar horizontal y vertical que es como el orto, te está indicando que se hace con Shift sostenido del teclado. El tab, que es para que encuentres cosas que están uno encima de la otra. Y así sucesivamente. Entonces, le voy a dar a aceptar. No le movía nada aquí. Le voy a dar a aceptar para explicar qué tiene que ver lo de los forzados. Para empezar, cuando yo le doy a arquitectura muro y quiero trazar un muro recto, a veces lo puedo hacer en inclinado. Y entonces, si le pico la tecla Shift del teclado, se pone recto. Eso es importante. Entonces, yo ahí le doy un clic y ya se pone completamente horizontal o vertical. Le voy a dar a modificar para ver lo de los forzados del cursor. Al darle yo un clic aquí en muro y yo pasar por estas esquinas, aparece una cruz. Y aquí avanzando aparece un triángulo. Y esto quiere indicar la mitad. Y esta esquina es un cuadrado. Indica el punto de la esquina. Entonces, yo puedo trazarlo aquí o lo puedo trazar en la mitad. Y es ahí donde aparece. Entonces, es esto que es importante. También cabe recalcar ahí que yo lo puedo desactivar en gestionar forzados del cursor. Lo puedo desactivar y al darle a aceptar, bueno, pues al yo querer hacer arquitectura muro, pues ya no tendría ningún forzado del cursor. Esto es casi inaceptable porque regularmente siempre debes tenerlos activados para que se puedan trabajar en ellos. Entonces, al darle a aceptar, aquí le puedo dar un clic y pues ahí queda. Entonces, otra cosa importante es que si yo hago un suelo en esta parte, vamos a suponer que hago un suelo de aquí para acá, pues no se batalla nada en seleccionar porque lo puedo seleccionar de aquí. Pero cuando se batalla en seleccionar, yo me paro aquí y con la tecla Tab del teclado alterno lo que estoy tocando. A eso se refiere con gestionar forzados del cursor, a eso se refiere con recorrer forzados del cursor, que es esta tecla Tab, ¿no? Entonces, es importante ahí también tomarlo en cuenta. Lo de las cotas, que se ponen las cotas temporales en cota de longitud o cota angular, bueno, pues tiene que ver cuando tú tocas algún elemento, aparecen estas cotas y se van poniendo referente a esa posibilidad, ¿no? A lo que tú tienes ya por default. Igual las cotas angulares, cuando yo quiero trazar algo en angular, por ejemplo, aquí arquitectura muro, estas cotas angulares, si te fijas, es eso que se referencia a la cota angular. Aquí va apareciendo cuando yo quiero trazarlo, incluso se para en el 45 y luego se para en el 90 y luego se para en el 135. Entonces, aquí en gestionar forzados del cursor, tiene que ver que se para en el 90, en el 45, en el 15, en el 5 y en el 1. Ahí es donde se va a hacer este detenimiento. Yo lo puedo cambiar, si nada más quiero usar 90, bueno, pues lo borro y solamente dejo el 90, ¿verdad? Entonces, básicamente de eso se tratan los forzados del cursor. Esperemos que les sirva para sus proyectos, lo utilicen y pues regularmente siempre los tenemos activados para trabajar. En dado caso de que tú quieras una referencia y con el forzado del cursor no se pueda, tú tienes que darle aquí en arquitectura y plano de referencia para que tú traces esa guía y traces esa guía y ya puedas tener esta referencia aquí en este punto porque pues no estaba, esta referencia solo encontraba la mitad pero no encontraba aquí. Entonces, lo que hacemos es que ya con esa referencia yo ya puedo hacer un muro aquí o yo ya puedo hacer un muro aquí de esta forma, ¿no? Entonces, ahí está para que lo puedan tomar en cuenta y lo puedan utilizar. Se llamó forzados del cursor. Yo soy Damian Villanueva de Arquitectonic y nos vemos en la próxima.